Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa platicando con TVL esta tarde de lunes ¿Qué noticias tenemos? Bueno, pues tenemos la noticia del dólar el dólar sigue, sigue el dólar muy fuerte lo cual significa que tenemos un peso débil y esta situación económica que estamos viviendo pues le conviene a las maquilas y al tema del turismo el turismo es importantísimo, ¿por qué? porque una ciudad como por ejemplo Tijuana Tijuana está hoy 30% más barata de lo que estaba hace 4 o 5 meses entonces pues hay beneficiados pero pues también hay otros afectados me llama mucho la atención cuando vemos en redes sociales cuando se menciona que esta situación es terrible por parte del presidente de que pésimo gobierno porque se ha devaluado nuestra moneda y pues lo que resulta es que el peso mexicano no es la única moneda afectada todas las monedas están afectadas principalmente de los países emergentes y la razón es que estamos depreciándonos ante la expectativa del alza de tasas de intereses en el gobierno de Estados Unidos el gobierno mexicano ha invertido 41 mil millones de dólares en los últimos que serán 7 o 8 años ha invertido para salvar el tema de la fluctuación cambiaria imagínense lo que son 41 mil millones de dólares es casi el doble de lo que recibimos en las divisas anuales la que recibimos las divisas por parte de Estados Unidos y hoy se comentaba de si en verdad deberíamos preocuparnos tanto como lo estamos haciendo lo que pasa es que los mexicanos tenemos un problema por nuestra historia cada vez y muchos de ustedes lo recordarán cada vez que teníamos problemas de devaluación piensen ustedes en la época de Echeverría de López Portillo de Miguel de la Madrid inclusive el diciembre trágico aquel 28 de diciembre con el presidente Zedillo ustedes recordarán que cada vez que había devaluación implicaba forzosamente alza de precios y una crisis económica terrible pero resulta que no pasa eso hemos tenido devaluaciones hemos tenido afectaciones económicas y no ocurre eso tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado donde decían los economistas decían los economistas del gobierno y los del Banco de México no es que el peso mexicano se esté depreciando lo que ocurre es que el dólar se está depreciando y los analistas la comentocracia como le llama Jorge Castañeda se burlaban de ellos y decían pues es lo mismo no, no es lo mismo ¿por qué? porque el dólar se está depreciando frente a todas las monedas del mundo México nuestra moneda el peso mexicano ha resistido mucho mejor que otras monedas algunos de la comentocracia dicen ¿y qué nos importa lo que está ocurriendo con el rubro ruso? ¿qué nos importa lo que está ocurriendo en Chile? ¿qué nos importa lo que está ocurriendo en Colombia? no, efectivamente no nos afecta lo que está ocurriendo con el peso mexicano pero pero también hay que tomar en cuenta que todo este tema viene del exterior y que el tema no es si existe una apreciación del dólar o no el tema es la forma en que resistimos y bien que mal estamos resistiendo y y yo creo que ese es el punto fundamental y les diría ¿por qué lo creo yo? pues eh simplemente hay que ver analistas serios como el caso de Macario Esquetino del financiero lean hoy a Macario Esquetino en el financiero vale la pena su artículo y decir no pasa nada no pasa nada hay cambios hay fluctuaciones pero hay que acostumbrarnos a un dólar que está subiendo por razones económicas que van más allá de la política económica que pueda tener nuestro gobierno la función de nuestro gobierno es resistir el vendaval resistir de la mejor manera posible y aunque no sea políticamente correcto decirlo pues habrá que señalar que lo estamos haciendo habrá que ver lo que está pasando en otros países creo que la moneda mexicana está resistiendo bien en otro tema pues tenemos la situación de los maestros de la de la sección 22 la terrible sección 22 que parece que se está desmantelando parece que en Oaxaca se están poniendo las cosas en orden pero pues después de todo esto que se ha vivido vemos el daño que tenemos en la educación y el daño es que 60% de los maestros de nivel medio superior no son idóneos al gobierno le encantan las palabras suaves no son idóneos ¿qué significa no ser idóneos? pues que reprobaron es eso es así de sencillo 60% de los maestros no están capacitados para enseñar a nuestros hijos eso es preocupante efectivamente queda mucho por hacer pero por lo menos ya entendimos el problema y por lo menos se está desmantelando el gran poder de hecho que desde hace veintitantos años existía en Oaxaca en otras en los estados más pobres en los estados más atrasados Oaxaca Chiapas Guerrero Michoacán ya la sección 22 parece que está en sus últimos momentos y parece que por lo menos ya entendemos la dimensión del problema y la dimensión del problema es ese 60% de maestros que no están capacitados para enseñar a nuestros hijos y nuestros hijos van a ser los que nos van a mantener el día de mañana son los que van a guiar a este país es algo para preocuparnos y para dar un golpe de timo pero bueno olvidemos esos temas esos temas y vamos a entrar a otros temas que también nos preocupan pero nos preocupan en otra dimensión mi querida Aide García tenemos como invitada a Aide García directora técnica de fútbol directora general ¿cómo la llamaría? directora general de táctica fija de la empresa táctica fija que ya hemos hablado en otra ocasión de táctica fija y hoy no vamos a hablar de táctica fija no vamos a hablar de fútbol muy buenas noches y gracias Aide por acompañarnos era lo platicamos hace unas semanas era urgente que vinieras aquí con nosotros a platicar porque porque el país estaba detenido porque teníamos crisis teníamos déjame dar el contexto a alguien me llamo cortina de humo ah si claro no bueno ahorita vamos a platicar de ese tema de la cortina de humo tú ¿cuántos años llevas dedicada al fútbol? toda mi vida pero de manera ininterrumpida 10 años 10 años pensar comer idear fútbol 20 años de trabajar además en fútbol 10 años 10 años un individuo como Nacho Trellis que acaba de cumplir 99 años bueno eso me lleva poquitos la experiencia que llevará 50 o 60 años dedicado al fútbol no 70 claro porque fue jugador 70 70 no bueno 80 no bueno déjalo en 70 porque si se retiró hace algunos ayeres y no bueno pero tal pero bueno 70 70 nada más tiene su código de inventario del pueblo azul 70 años bueno todos ustedes que vergüenza no se dieron cuenta de lo que descubrió en mis días tropica del señor López Obrador no se dieron cuenta que todo el tema fue el que Videgaray yo me imagino a Videgaray al presidente Peña Nieto hablándole a la federación de sabes que quítame el piojo quítame el piojo y ponme a alguien porque no yo creo que primero le hablaron a Martino Alipales ah no claro claro para la cortina de humo tenemos que preparar el escenario tal 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 y por el que se organizaron fue con Jorge Campos con Jorge Campos claro y ya y ya porque existe una cortina de humo para esto entonces wow pero bueno ya olvidamos olvidamos eso que es parte del folclore nacional pero pero platicando con a Vide hablábamos de que tenemos que hablar del tema del piojo no primero era el tema selección femenil de fútbol luego luego era el tema no el piojo Herrera no era el penal el penal la forma luego era no el piojo Herrera golpeado luego no la destitución entonces quedamos en un punto quedamos en un punto tal vez son muchos temas pero tal vez es solo hablar de la ética en el fútbol y y yo quisiera empezar fíjate generalmente preparo las entrevistas generalmente tengo una un listado de preguntas o temas por donde irnos o por lo menos una columna vertebral y en este caso no me dejarás mentir no hay columna vertebral hay es platicar libremente de ese tema yo quisiera empezar ahorita se me ocurrió antes de ya entrar a esos temas tú tienes una carrera en el fútbol ya lo platicamos otra vez te revelaste a lo lógico a lo convencional a lo que yo tenía que hacer en mi vida exacto te revelaste serías una pésima diseñadora de interiores o arquitecta o lo que sea o contadora o ama de casa pero te revelaste pero entre todas las facetas que tienes porque eres empresaria porque eres asesora porque te dedicas al mercado te dedicas a muchas cosas pero entre todas las facetas que tienes es ni siquiera sé la palabra correcta coachar dirigir o capacitar o entrenar a niños no encuentro la palabra correcta pero has dirigido a equipos de niños de formación o niños adolescentes y demás mi pregunta es ¿qué y lo poníamos en las redes sociales ¿qué es lo más importante que te enseñas? ¿por dónde tendrías que empezar? si pudieras sintetizar ¿qué enseñas? te enseñas un bol pero ¿qué enseñas? sí, pero yo iba a implícitas muchas cosas ahorita que estás tocando el tema de los maestros me parece a mí también muy grave porque tienes toda la razón va implícito que a los que van a educar es a los que van a sostener este país empezando por ahí dentro de todo ese contexto para mí lo básico es darles valores a través del fútbol porque es una gran herramienta desde que tienen que saber perder y tienen que saber ganar para tener una cosa tienes que aprender la otra si no no hay forma empatar es sencillo pero saber perder y saber ganar tiene implícitas varias cosas y una de ellas es el valor del respeto a ti mismo para que puedas respetar al rival eso va desde el entrenamiento yo te diría como papá y haría un paréntesis decían ¿quieres entender la violencia en el fútbol? ¿quieres entender leía algún día a un comentarista ¿quieres entender la violencia en el fútbol? ¿quieres entender todos los conflictos? ve a un partido de fútbol infantil ve a los padres ve a los padres de familia no veas a los niños los niños no tienen problema ve a los padres ve a los enfermos que hay ahí muchas veces que agreden al árbitro al entrenador al jugador contrario y a su hijo a la vez agreden a su hijo a su entrenador y ya luego va con el rival ya que se cansaron aquí ya luego va con el rival ¿pero qué pasa? ¿qué locura? a mí y debo confesarte por razón de que Carlos tiene 10 años y que el fútbol infantil ha ido pero no ha ido o sea no es su pasión ni nada no he tenido la oportunidad de ir al fútbol infantil pero a mí me parecería que en el fútbol infantil hasta que va yo me acuerdo cuando yo jugaba era de que iba la pelota y iba toda la bola para allá y que era una tontería y que era diversión yo me imaginaría un fútbol infantil a todos rosas todos así de ay mi hijo acaba de tocar el balón ay mi hijo va a estar relajados y felices de ver a mi pequeña ojalá si fuera alguna vez me tocó un papá nos he pasado por todas las categorías desde los 4 años 4 años es nada yo creo que el lugar donde más aprendí de 4 años hasta ahorita que estoy a nivel universitario que tengo chavos entre 18 y 24 años pero lo que te das cuenta en el paso de toda esta experiencia de 10 años por los equipos que he pasado es precisamente eso que los papás sacan toda la frustración de la semana los papás son los peores monstruos de los niños en casi todos todos los casos si efectivamente no van a gozar el partido y a gozar a su hijo no sé si en alguna ocasión te comenté que uno cuando estaba estudiando dirección técnica de fútbol uno de mis mandatos cargos o como le quieras llamar que me dejaron yo tenía beca era auxiliar de un equipo para poder pagar la beca y me asignaron la tarea de investigar porque ese niño cuando entrenaba era un crack porque cuando jugaba se nos desbarataba o sea en el entrenamiento era muy bueno era un crack no no era bueno era un crack alguien fuera de serie alguien fuera de lo normal era alguien que te hace diferencia en el entrenamiento y en la cancha pero cuando era el día del partido ya sea sábado domingo se nos caía pues lo tienes que averiguar parte de tu trabajo que absurdo pues fue de esconderme en los árboles para ver como llegaba cuáles eran las variantes que influían en su actitud y en su conducta y bueno mi como decirlo mi propuesta hacia el psicólogo porque él era el indicado para hablarlo no yo yo tenía que encontrar el camino y ponerlo ahí con el psicólogo genial ¿cuáles eran los problemas? las variables y el fin de semana lo llevaba la mamá y la mamá lo llevaba y se sentaba a leer a cualquier cosa pero no lo presionaba y el fin de semana solamente iba el papá yo nunca los vi juntos entonces el papá en la camioneta antes de que él se bajara el partido le manoteaba le decía le hacía espabientos todo, todo le decía yo bajaba con amor en el piso o la dejaba en la camioneta no sé bajaba el partido y obviamente iba desenchufado presionado y obviamente el que platico con él fue el psicólogo pero y eso no es un caso así de laboratorio no, no son 20 mil o sea no tienes idea cuántas veces los papás van lo presionan le gritan le dicen o la que te iba a comentar que un papá es que no puede ser que mi hijo no aprenda a dar un pase de 30 metros ¿cuántos años tiene tu hijo? perdón 8 agarras una cinta de 30 centímetros y te vas a ver cuánto es 30 metros para un niño de 8 años y salvo que el papá sea el tuca pues igual el papá lo falla el tuca lo hace se enoja, grita insulta y lo hace perfecto pero igual el papá te fracasaba pero el sabor así de ¿cuál es el punto cuando entrenas niños y lo aprendí con el tiempo? que los primeros que tienes que educar y meter a tu sistema es de los papás con los niños y es problema pero ahí viene el problema porque ese niño suponiendo que sea un crack y que debuta en primera visión va a vivir con todo ese tema de esos dos de esa época justo vi las fotos el sábado uno está en sub 20 del Atlante estuvo en Pumas y ahorita está en el sub 20 del Atlante pero fíjate el chip que trae pero ellos dos eran a la par eran los que hacían la diferencia en ese equipo uno está ahí el otro no el otro no se lo dice y la diferencia fue el papá para mí claro pero aparte porque pierdes jugadores todas las mamás piensan que su hijo es un crack que es increíble y lo sé por mi hijo pero no todas las mamás creen que su hijo es el más hermoso del mundo y todos los papás creen que su hijo es Messi exacto y que si no lo demostras es porque es un orgazán y porque el entrenador es un idiota la inutilizó yo por supuesto el entrenador no le ha sacado su mejor perfil sí exacto sí claro pero bueno y un día fíjate un día tú y yo lo platicábamos el tema de una película de Robert Danilo donde se hablaba del fanático y donde el jugador despreciaba al fanático y lo despreciaba porque decía son razones obvias sí claro se descargan muertos que no les corresponde el tipo es un fracasado que toda la semana fracasa y quiere que el fin de semana yo triunfe por él y si no triunfo él fracasó toda la semana él cometió mil errores pero si yo no acierto me insulta me agrede qué curioso pero tal vez eso lo escribió Eduardo Baleano en la sol y a sombra hace muchísimos años bueno a Eduardo Baleano le encanta un gran escritor y que habla mucho de ese tema le encantaba el fútbol de Eduardo Baleano bueno pero ahora llevarnos eso ya estamos mal ahí estamos mal ahí o sea partiendo de ahí de ahí de esto vamos a sacar dos puntos importantes una qué es lo que le dejas a los niños en lugar de que aprendan deporte aprenden guerra ¿por qué? por los papás generalmente son los papás pero también hay unos entrenadores que de verdad se tendrían que ir al CENTE o a ver a dónde porque la harían muy bien lo que les enseñan es tienes que ganar a golpear a hacer trampa a ganar como de lugar hace poco un amigo mío organizó un torneo en una playa y sacó a un profesor ¿por qué? pues porque los enseñó a hacer trampa tú vas a decir que tienes tantos años cambio fotos hizo todo lo que tenía que hacer para poder ganar ese partido lo cacharon ¿y qué hizo? le ofreció 10 mil pesos al organizador para que no lo delatara no, bueno nada más para que te des una idea y aparte es un torneo chiquitito es un torneo chiquitito en el que vas a la playa a divertirte jajaja y a ganar y a aplicar todo lo que has aprendido claro que no es la muerte que no es la muerte es formativo no sé otra cosa no es Rusia cuando Estados Unidos y bombas y no, no es eso pero todo eso se permea las divisiones inferiores de los equipos se permea la selección se permea todo ¿qué escándalo acaba de pasar y me acorda mucho de ti? ¿por qué escándalo te acuerdas de mí? no, no, no Chivas, Veracruz la jornada 1 claro eso es ética claro y eso no es la primera vez que pasa han pasado ya varias veces que ay ching no funciona en la E y que malas un vestidor a 40 grados y lo pones en riesgo a los jugadores y lo digo yo no lo dices tú siempre siempre en este programa tengo que aclarar que lo digo yo no lo dice el invitado que mala suerte tiene Carlos Reynoso que siempre que él está pasa y descomponen los aires acondicionados porque ya había pasado el león era muy común ajá siempre que está Carlos Reynoso de por medio ocurren esas cosas qué chingoso pero ahí vamos cuando oyes al entrenador de la sección nacional al piojo al piojo rena decir ¿por qué me piden que México juega el fair play? es la peor pregunta vamos a empezar vamos a hablar del contexto de eso del fair play de entrada ¿qué es el fair play? de entrada juego limpio se supone que todos nos amamos y todos jugamos padre respetamos al rival y no vamos a hacer ninguna marranada es un concepto de moda en el fútbol que siempre ha existido que debería existir es algo que ha existido y han querido resaltar desde hace unos años para acá pero no son congruentes ok ¿por qué? a ver ¿qué pasa? porque todas las marranadas que han pasado afuera de la cancha pero adentro de la cancha sí limpio esta ceremonia y protocolos que ha implementado la liga MX con los niños y juega limpio y el cáncer está bonito me parece muy bien me parece muy padre pero se pierde el estímulo como todo en la vida ¿qué te parece si hablamos de este tema? danos un minuto vamos a ir a pausa y en un momento regresamos amigos ok en Dayman contamos con tres centros de distribución en México ubicados en las ciudades de Guadalajara Puebla y México distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso Texas atendemos centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima Perú actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid lo que nos permite ser una empresa de talla internacional dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos contamos con capacidades operativas certificados kosher programas de buenas prácticas de manufactura controles de saneamiento sistema de atención a quejas y reclamaciones seguridad industrial auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto Dayman proveedores de color y sabor por excelencia Ruiz Robles corredores públicos y peritos traductores trabajamos para darle seguridad confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública valuación arbitraje comercial asesoría jurídica y traducciones para nosotros lo más importante es su satisfacción brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante el cliente porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas amigos ya estamos aquí de regreso en platicando con TVA platicando con la directora técnica de García a ver fair play estamos hablando de fair play fair play me dices está muy sesgado porque lo ven en la cancha con el bonito o sea en inocente está la de afuera nosotros nos encargamos de si nosotros nos tocan nosotros afuera ustedes jueguen bien adentro pero se permea forzosamente si afuera tienes un sistema que no funciona bien forzosamente permea ese adentro no podría separarlo es que mira tendríamos que empezar por el reglamento esa apreciación no es exacto el reglamento entonces ya desde ahí empezamos con que tú lo viste así y yo lo vi así un gran ejemplo que me dio un amigo mío árbitro y es una charla que le fue a dar a mi equipo de la universidad tomó un balón todos estaban rodeándolo y dio el ejemplo claro de lo que es el fútbol dijo a ver ¿qué ves tú? yo veo la marca ¿tú qué ves? yo veo la franja así es el fútbol tú allá lo ves de una forma yo acá lo igual toco el balón así es que el fútbol y desde ahí partimos a lo que es el fair play para ti ¿qué es el fair play? para el piojo ¿qué fue el fair play? yo juré cuando estaba ese día enfrente de la tele pensando que iba a caber en su cabecita esto que le iba a decir aguardado falla algo se habría demuestrado exactamente creo que esa es la palabra exacta se habría comprado el boleto de la historia cámbiate la copa hoy el peco roja sería el técnico y con un capital político que le alcanzaría para haz lo que quieras en 2018 no importa bueno y el peco roja y guardado que juega en Europa se hubiera ido al cielo si así lo reciben lo aman de la forma que lo recibieron si así lo aman entonces hubieran hecho cosas que nadie esperaba y creo que eso es lo que el mundo necesita que hagas con que nadie espera que pasaba que pasaba meses antes volvemos al contexto Donald Trump lo que dijo de nosotros que hace nuestra selección mexicana y que contesta Miguel Herrera entonces es algo que a mi como mexicano me da mucha vergüenza porque porque el declara yo lo vi no necesito la repetición y yo sé que no era penal y le vuelven a preguntar por qué no aplicaron el fair play y por qué nosotros si nadie lo hace y ahí te está dando la respuesta al contexto del fútbol profesional y déjame contar a nuestro auditorio una indiscreción algo algo personal que que al día siguiente tarde yo salí de una comida y me hablaste y me hablaste muy enojada me hablaste muy enojada para para contarme esto que opinabas sobre ese tema porque tú ya estabas muy enojada porque tú como estaba muy avergonzada creo que más que enojada pero tú como como gente de fútbol como alguien porque no falta el villamelón que habla en redes sociales como lo podría hablar yo inclusive yo en redes sociales dije yo no sé lo que habría hecho en el lugar o sea no me imagino yo tirando un penal a ese nivel no puedo juzgar solo sé que es un tema que estamos debatiendo pero tú eres alguien de fútbol tú hablas con niños tú hablas con o sea tú tú has dirigido o sea mi mi última experiencia en una cancha de fútbol fue cuando tenía 18 años y y me ponían de defensa porque era malísimo pero tú o sea tú vives el fútbol tú estás en cancha tú has visto la formación tú lo has pasado tú has padecido o sea tú fuiste directora técnica en tercera división yo siempre digo si pierde mi equipo el domingo en el fútbol pues no pasa que haga tu coraje lo voy a la televisión y apago la televisión a ti te ponían correr o sea tú podías perder tu empleo por perder cuando estás en una división profesional y esa es la contraparte porque es muy fácil estar sentado en la cama viendo el fútbol o en una cervecería en donde tú me digas no pues es que bruto no pues es esto son 10 mil cosas las que te pasan en la casa cuando no se toma una decisión desde hacer un cambio te pasan 10 mil cosas las pláticas con el auxiliar y finalmente tomas una decisión pero tu futuro depende de eso Miguel Ebera tomó una decisión y él creyó que eso era lo que tenía que hacer ¿por qué? porque tiene encima el país más mediático o uno de los más mediáticos en cuestiones de fútbol que lo relacionan con lo social y que la gente se confunde mucho ¿qué fue lo que vi al otro día? matan 43 estudiantes ah pero el Pío Carrera no sé qué ¿por qué le vuelven las cosas? lo que sucedió con esos estudiantes desgraciadamente en nuestro país ese tema lo tiene que solucionar alguien más lo que hizo Miguel Herrera lo tuvieron que solucionar y lo cesaron la gente confunde mucho las cosas empezando a lo que es el fair play para Miguel Herrera eso fue el fair play claro ahora te quisiera hacer una pregunta el fútbol es tan importante creo que no sería absurdo que empezamos a discutir si el fútbol es importante o no en el fútbol es fundamental no solo en México en la sociedad en el mundo en el mundo el mundo el fútbol para bien o para mal no somos filósofos para empezar a hablar si es correcto o no que el fútbol haya transformado el mundo y que el mundo en gran medida depende de él claro no me importa pensar si es correcto se han parado guerras pero así es pero así es así es el fútbol es trascendente ahora hemos estado en situaciones donde hemos estado a punto de perder el fútbol donde se nos ha podido salir de las manos por el tema del fair play visto desde un punto de vista amplio visto todo por ejemplo y hablamos en el corte del tebal de Inglaterra los hooligans en la tragedia en los ochentas en el ochenta y cinco los hooligans todo eso estuvimos a punto de perder el fútbol a punto de que las familias no fueran al estadio bueno ha habido épocas tanto en México sobre todo en Inglaterra con los hooligans cuando fue esta final de Juventus 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 exacto en Bélgica que siempre se hace en cancha neutral para evitar esto y paz sucedió ¿por qué? porque no había organización no había boletaje fue sobre Cuco porque nadie pensó que llegara a ese nivel claro tal vez tenía irresponsable ahora visto a todo lo pasado decir ¿cómo lo prohibieron? era obvio que iba a ocurrir sí pero en ese momento para ellos no fue obvio exacto fue muy sencillo decir pues vengan vengan y todos entraron y fue una catástrofe y a partir de eso fue que cambiaron muchas cosas dentro del fútbol el boletaje el sobreocupo que no puedes vender en partidos importantes el 10% del boletaje por seguridad las salidas de emergencia los extinguidores las ambulancias la seguridad privada la seguridad nacional todo, todo, todo lo que tengas que llevar cambia a raíz de ellos qué lástima que se tuvieron que morir 90 y tantas personas pero ahora vemos por ejemplo ahora se busca comprobar el tema de encantos racistas todo eso que de pronto parecen exagerados pero no es para evitar algo mayor evitar una tragedia el fútbol desde donde está trata de cooperar con estas cosas y trata de hacerlo bien esto del racismo es uno de los temas que trata de hacer bien pero depende más de toda la educación de todo el entorno de 10 mil cosas que estamos en el 2015 y no han cambiado sí lo que pasa es que el fútbol para bien o para mal es la explosión de la sociedad las mayores virtudes que tenemos como ser humano las vemos en el fútbol pero también los perros de efectos porque el monito que va a la grada saca lo peor de él con dos cervezas y metido en la chusma metido en una porra se siente valiente se siente hombre y perdón no ocupar ese término pero es el término de se siente fuerte se siente macho porque un hombre es exacto se siente macho se siente macho se siente seguro y se siente protegido y caen en cosas monstruosas no hay otra palabra se siente protegido porque no tiene identidad no tiene nombre en ese momento es parte de ese sentido de pertenencia mal encausado es lo que lo lleva y lo ¿cómo decir? lo lo empodera a hacer este tipo de bestialidades pero por muy empoderado que estés si estás educado no lo haces no es así de sencillo partamos del otro lado pero el fútbol es un buen medio este mismo monigote que está ahí empoderado a veces no necesita tanto la bola afuera en su colonia pasa y le raya el coche a su vecino porque es nuevo claro hace exactamente lo mismo pero el fútbol es un medio para que explote eso a dimensiones incontrolables ah si y bueno de manera ¿cómo decirlo? cobarde claro porque no sabemos quien es la vez que hicieron este último desastre en el atlas que les costó iniciar la temporada sin gente me pareció igual una cosa es más al piojo lo dejo de lado y ya no 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 y tuvo 10 minutos para pensarlo me quedo con lo que él hizo contra lo que hicieron estas bestias la forma de golpear a los policías de manera tan cobarde perder ahí todos los niños que estaban presentes el susto que le pusiste a esos niños que dudo que quieran regresar ahorita al estadio pero ahí creo que Vergara estuvo muy bien tuvo que haber mucho pero eso fue un no sé, eran casos antes claro, porque fue en el OmniLife pero eso fue otra pero tomó decisiones volvemos a este punto con Herrera y con Jorge Vergara tomó decisiones ahora partimos de que el fútbol tienen que cuidarlo todo el mundo, directivos de todos los países tenemos que cuidarlo de todos lados tenemos que cuidarlo, porque es fundamental y el gobierno de México, que México lo ha hecho todos los países del mundo han ocupado al fútbol para bien o para mal entonces eso es lo que se debe cuidar hay cosas hay dos cosas con suerte que metiste al mundo en nuestro lavadero primer punto la historia cuenta que en los 1800 y pico el fútbol era para las universidades privadas y para los líderes que se hacían en estas universidades como el cricket en donde no teníamos acceso a las mujeres nos discriminaban pero si formaban líderes por medio del fútbol porque hacían equipos de trabajo productivo era como lo usaban era prohibido para el pueblo jugar fútbol te agarraban a jugar un fútbol en la calle y vas para atrás vas al campo cuando se dieron cuenta que era una forma de manipulación entonces fue cuando abrieron el fútbol eso es de una manera negativa que lo abren vámonos del otro lado la forma positiva es que hemos y hemos y me incluyo pero hemos formado chavos les hemos dejado disciplina en su vida saber competir saber ganar saber trabajar en equipo saber hacer muchas cosas que fuera el fútbol no lo hubieran aprendido claro cuántos delincuentes o drogadictos no lo fueron gracias al fútbol igual pero que también hay todos que se celebra cada cuatro años 2009 o 2010 fue sede en México en el Zócal que lo trajo Telmex si está bien pero todos los que juegan ahí el requisito es que haya sido niño de la calle que ya estés rehabilitado y que ya no consumas drogas está bien pero no es privativo del fútbol ahí te daría un ahí te daría una acotación el box lo hizo el box también lo hizo cualquier deporte está puesto para hacer el tepito la protagonilla el box bueno cuántos se salieron de eso gracias al box ahora hablando de manipulación casos de bueno hemos llegado a casos monstruosos el caso de el Benito Mussolini en la Italia fascista o este o el tema de de Argentina el Mundial de Argentina con Videla en fin aquí aquí creo que y tú me corregirás algo lo que diga el señor López Obrador pero tú eres una una mujer de fútbol eh yo soy yo soy Villamilón pero tú me dirás sí claro el gobierno se cuelga del fútbol como todos se cuelgan la medallita y demás pero está ahí la injerencia del gobierno del fútbol es relativa ¿o tú qué opinas? ¿cómo? la injerencia o sea cuando ves cosas monstruosas como Italia de Benito Mussolini donde el el mensaje que llega al vestidor del entrenador de Italia de vencer o morir de que sabían que ah bueno por el Japón lo que pasó en Colombia en el año 94 exacto en el caso de Escobar es decir la gente se confunde el fútbol es una cosa y lo que pasa afuera del fútbol es otra pero siempre tratan de mezclarlo pero pero quisiera acotar aquí en México tu opinión y tú has sido entrenador eres director técnico has vivido del fútbol ¿hasta qué punto el estado tiene injerencia? voy a tener un partido político o sea no se ha hablado el presidente Peña Nieto el presidente Calderón el gobierno en sí tiene injerencia en comparar el estadio y de que voy a traer el equipo de aquí y hago un comercial con el Pejo Herrera y luego ya lo borro para que nadie lo vea porque es impresentable pero también el ejerce el gobernador es relativo o tu opinión es relativo definitivo porque yo no he visto y ni he comprobado nada exacto o sea no tenemos casos extremos no 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 afortunadamente en México no nos ha tocado excepto que si lo quieres revolver de esta forma lo único que te podría decir es cuando el pueblo sacó todo lo que tenía guardado en el mundial del 80 es cuando se inaugura el mundial y acabamos de vivir el terremoto y el gobierno no hizo nada todo lo hizo la ciudad de México de acuerdo y ahí se despegó durísimo contra Miguel de la Madrid de acuerdo pero el fútbol fue el pretexto o sea no fue el pretexto fue el momento el medio o el medio tal vez porque a nivel mundial digo no mandabas un twitter en ese momento sino todo el mundo se hubiera enterado de la rechifla que tuvo el presidente en la inauguración del mundial pero si hubieran sido limpiadas pero todo el mundo finalmente se dio cuenta y se enteraron claro pero si hubieran sido limpiadas se hubieran sido lo mismo si claro exacto o sea el fútbol es medio esa de acuerdo me gustaría que que entráramos ha sido muy interesante este tema me gustaría que entráramos ya del tema del piojo de más del piojo antes de que cierres por ejemplo este hablando de fair play existe el fair play financiero que es una propuesta de la UEFA mira que por ahí deberían para evitar que haya dinero sucio va más sabes por dónde en la administración que es lo que pasa con los clubes que ingresan 10 pesos y salen 15 la mayoría de los clubes a nivel internacional y con las cantidades que se manejan tienen un déficit y están casi siempre en números rojos y las marcas y las marcas ayudan mucho a que esto no suceda es tema de los patrocinadores ¿no? quienes salvan si salvan ayudan o medio tapan el hoyo por momentos pero el punto es que imagínate la liga española con la crisis que hay ¿cuánto cuestan los boletos allá? ¿cuánto cuesta un jugador? simplemente denomina ¿cuánto paga el Real Madrid? o sea la nómina de Ronaldo no lo pagas con las entradas el Bernabéu obviamente ni con las camisetas de Ronaldo no 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 él podría ser no es lo mismo las camisetas que vendió aquí Ronaldinho en el Querétaro que las que vendió a nivel internacional pagas por patrocinadores son 10 mil puntos los que tienen que ser pero si no sabes manejar administrar un club eso es lo que pasa números rojos entonces que muchos están quebrados en Europa ¿no? sí claro en España pero el que hizo esta propuesta fue la UEFA y la hizo en el 2012 se desarrolló 2013 y entró en función en 2014 y se aplicó como prueba piloto con la Bundesliga en Alemania actualmente es la mejor liga económicamente ¿ponecimos a la Premier? económicamente financieramente está mejor manejada de todo el mundo es un tema interesante permíteme que regresemos después del corte en un momento estamos con ustedes amigos ¿hay un 3x8 24 pareja o no hay? no parecía crea tu propio negocio haz realidad tu proyecto comparte ideas para ganar dinero impulsa y entrena tu talento procura emprendimientos rentables y con futuro empieza hoy Dayman la receta del éxito Dayman por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla fabrica y distribuye colorantes saborizantes y productos alimenticios por excelencia nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro pequeña y de media a grande escala ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores excediendo sus expectativas de servicio en dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios dayman proveedores de color y sabor por excelencia con Trujillo Betanzos y asociados tus proyectos están en buenas manos Trujillo Betanzos y asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil asesoría legal contable fiscal y de negocios litigio civil y mercantil valuación y asesoría financiera y área académica porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos amigos ya estamos aquí de regreso platicando con TVA con Aidea García platicando de esos temas aterricemos aterricemos el tema de fútbol ya hablamos del contexto de ética que pasa con el que ojo que 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 terrible situación pero de pronto parece como que nadie o sea nadie hubiera imaginado que iba a ocurrir esto tu opinión del juego a ver que mi opinión del juego es la misma que la de cualquier persona no cambiamos evolucionamos pero en el fondo siempre seremos los mismos la esencia es la misma a mi me mejoró mucho el carácter a raíz de que me convertí en líder de proyecto porque eso soy al frente de cualquier equipo de fútbol claro ya no es lo mismo que como jugadora no no es lo mismo y me queda claro que la última que puede perder la cabeza más bien la última que puede perder la cabeza es la capitana o el capitán y el único que no puede perder la cabeza es el director técnico claro o sea cuando eras una jugadora más de las once tenías más más margen de tallar tienes un poquitito más margen de explotar pero aún así no claro por eso pero bueno porque entonces rompes el trabajo del equipo de acuerdo pero bueno pero además el que diga no como esto no te quiero ver ahí dirigiendo o te quiero ver ahí jugando contra una patada artera quiero ver si no te calientes o sea eso es real pero eso ya depende de ti de cómo vas a controlar el carácter cómo le vas a poner un alto al rival cómo vas a hablar con el árbitro todo eso ya depende de ti y es personalidad y él es un perfil que no ha cambiado pero ha evolucionado o sea tú lo recordarás en Veracruz en Monterrey en el Atlante en Toros Neza no como director técnico pero antes de jugador era lo mismo Toros Neza entonces ¿dónde está la sorpresa? y también se me hace muy muy desleal muy sucio y muy ojete esa es la palabra que empiecen a sacar todo este historial que tiene ya lo sabemos pero aparte me parece una desgraciada desde los medios que digan ah es que vean las imágenes cómo era con Toros Neza ok el agarrón contra Jamaica sí ya lo sabemos no pero Jamaica fue una vergüenza para para todos para todos el ojito mes era el entrenador de Toros Neza imagínate el ojito mes agarraron piedras para pelearse bueno fue vergonzoso ese partido y Jamaica era país pero no se vale esto sí pero de acuerdo totalmente acuerdo pero además dices ok pero cuando dicen los medios vean lo que era el pijo oye y que los directivos que lo contrataron no analizaron eso porque a ver tú te indicas a futbolía y eres director técnica que analiza o debería analizar un equipo para contratar tampoco yo mañana y un día lo platicamos yo mañana tengo 10 millones de dólares ¿qué puedo comprar? ¿un equipo de terceras? sí ¿no? no 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 ¿con 10? ¿uno de terceras no? ah uno de terceras sí este tengo mil millones puedo comprar una primera mil millones de dólares en la escuela lo platicamos así mil millones de dólares y compro hasta Guadalajara creo que andaban vendiendo 800 millones de dólares bueno mil millones de dólares compro un equipo lo compro de acuerdo desde nada pues no tengo la menor idea de fútbol tengo que llamar a alguien de fútbol pero no solamente de fútbol sino también fútbol administrativo o sea es que sepa de finanzas no no me voy a traer a que te hagan una planeación financiera cosa que pocos equipos en el mundo la hacen que te hagan una estructura en la cuestión de fuerzas básicas para poder mantener y sostener al primer equipo necesito toda una estructura como cualquier empresa y como cualquier empresa requiere perfiles para determinados puestos desde el primer equipo hasta la persona que va a estar al pendiente de los uniformes el utilero el jardinero porque hay jardineros que no saben de determinados pastos y determinados climas ok en mi changarro eso es perfil ok en mi changarro para contratar al mensajero un mensajero necesitamos tanto eso no un currículum pero necesitamos un perfil saber quien eres de donde vienes que has hecho a que te dedicas donde vive referencias personales todos los pasados solteros necesito saber algo de ti y ese mi changarro que mi changarro es una tortería pero un equipo de fútbol que estamos hablando de millones y millones de dólares y ya no ya no hablemos de la selección nacional que no hay un análisis o sea que y tú dime como director técnico que no hay un análisis no hay un recursos humanos pero que son psicólogos no debería haber no debería haber alguien que te analizo yo voy a contratar a Inde García de director técnico tú tendrías que analizar tu personalidad tu perfil tu estilo de juego de fondos tendrías que saber cómo juegas o sea cómo diriges un equipo cuál es tu visión del fútbol tú tendrías que hacer eso se me ocurre a mí yo no he escuchado bueno sí sí he escuchado con promotores eso sí es cierto y son muy pocos los que hablan de perfiles a mí cuando me contrataban en tercera para el presidente del club fue qué emoción una mujer y tiene título que dirija ajá y no te preguntaron no me preguntaron nada no debería haber una reunión donde dijeron cómo ves el fútbol no fue lo que te estoy diciendo ay qué emoción una mujer que dirija así podría ser ultradefensiva o superofensiva pero él no tenía ni idea de eso es que se me haría y tú piensas igual que yo de que sería lo primero que debería preguntarte de cómo ves el fútbol obvio pero es que ahí te va la otra parte o sea ok él no definió el perfil de lo que necesitaba no me puso objetivos no me puso no me puso nada en la mesa más que un contrato y qué me puso según yo a esa edad la oportunidad de mi vida bueno tú como entrenador se juntaron el hambre y las ganas de comer no me das claro si con tu director no me voy a decir o sea yo era la única en toda la tercera división profesional que estaba dirigiendo la única mujer no era la oportunidad de mi vida claro yo no te quería te matemos evidentemente no pero los dos no hicimos bien nuestro trabajo cómo acabamos él y yo matándonos porque él era una persona que no tenía orden ni en su vida personal yo creo que primero se ponía el pie derecho luego el pie izquierdo y luego la cabeza y luego se vestía o sea él no tenía orden en nada y yo era muy estricta muy disciplinada y nos matamos al final fue muy desagradable como nos matamos ese es el claro ejemplo de cómo se contratan a los entrenadores y yo me sabía después no es tercera división ya en segundo y en primera bueno ni las elecciones ni se digan hay un grupo de psicólogos y de promotores y demás o promotores siempre pero psicólogos analistas del fútbol no son tan malos como todo el mundo pero psicólogos analistas de fútbol y demás que están estudiando y mira México tiene que jugar los próximos 30 años de esta manera ese es el estilo de juego que queremos tú nos puedes ayudar te lo dije el día que comimos México no tiene ni siquiera un perfil no tiene no tiene nada los mexicanos son mexicanos y son desmadrosos eso es lo que se cree y lo que se ve y se vive de nosotros en cada mundial tú con tu experiencia que opinas para contratar al piojo que análisis de eso pues era el que estaba dando resultados en ese momento ahora toma en cuenta esto de verdad el fútbol es de momentos y era el momento del piojo y que dijo federación baja pero porque está ganando o sea pero hay mil variables o sea igual importa la nómina del equipo que traes igual hay otro entrenador que tiene que no tiene estos resultados no voy a defender lo que hizo el piojo pero si voy a hablar de lo que vive él y cualquier entrenador de selección y sobre todo en un país latino como el de nosotros que tú lo dijiste al principio le cargamos todos los muertos que hay en la semana a él y él lo tiene que resolver y si no gana es el peor y si gana es el mejor ese es el drama que se vive como director técnico claro que haré un paréntesis perdón antes de que me lo digas sí porque el piojo después de esta vergonzosa situación lo corrimos al chepo lo corrimos a Bucetich no es más boni porque lo corrimos porque jugó un partido y no ganó Bucetich Franzena antes la golpe antes de salir tal 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 Hugo Erickson tal tal igual y me digo el sistema está mal si quieres resultados diferentes haz cosas diferentes claro porque ningún entrenador funciona entonces a lo mejor el sistema está mal Mario Mario en 10 años ha tenido un técnico tiene un campeón del mundo en 10 años ahorita si hacemos cuentas nos vamos para atrás México será de las elecciones que más cambia de técnicos tiene yo creo que sí será una de las que más o sea del 30 que también hay una perdón hay una constante porque no es una variable es una constante si tú realizas todos los campeones del mundo son del país de origen de donde son campeones porque conducen toda la estructura porque no han digo no es no es magia es una constante yo alguna vez lo revisé con alguien es lo que desde 1930 que fue el primer mundial hasta el año pasado todos son del país con el que son campeones italianos brasileños uruguay claro uruguay alemania ni se diga alemania nunca tenía un técnico extranjero no me suena nos quedan 5 minutos a ver cuéntanos porque podríamos pasar 4 horas hablábamos son 5 días de plática ¿cuál es el problema estructural que tenemos y quién viene para la selección? bueno primero es la ideología la idiosincrasia la cultura la forma de tomar decisiones yo siempre he visto que en federación se soluciona si este fuera el problema se soluciona quitándole la nata siempre no creo que siempre se soluciona desde aquí abajo debe de tomar todos 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 los problemas desde abajo no nada así y si te fijas cada vez que se hace la nata la quitan se hace la nata la quitan va a seguir haciéndose nata si no empiezan desde abajo parece que el cruz azul la escuela ándale es el estilo sí el estilo y luego cruz azul eso entonces es la organización son los procesos es el perfil el estilo de juego no tenemos un estilo de juego los uruguayos tienen uno Argentina también Italia Alemania Holanda Brasil no me acuerdo que el director técnico de San Jero apenas acabo de decir es que México es muy chistoso porque México antes de buscar al director técnico debería encontrar su estilo deberían ponerse a hablar todos y encontrar su estilo y luego ya buscar al entrenador para ese perfil pero buscan al entrenador y el estilo mexicano no existe no nadie ha pensado en él exactamente bueno el estilo mexicano es de que un mes antes consigas al entrenador bueno como salga pero que vayamos al mundial ese es el estilo mexicano y ya vimos que no funciona vuelvo a lo de hace rato no hacemos cosas diferentes para obtener resultados diferentes siempre hacemos lo mismo obtenemos lo mismo cada mundial es lo mismo ¿quién más? ¿quién más para el entrenador? ¿quién va a ser? pues mira ya los desmenuzamos tú y yo y sigo pensando que me encantaría que fuera un mexicano me encantaría que fuera Bucetich o Tena pero está imposible Bucetich o Tena o sea Bucetich por dignidad por dignidad no lo va a aceptar o sea si lo aceptan pero que tampoco sí exacto si lo aceptan Tena no puede ser porque lo acaban de despedir del Cruz Azul pues está sin trabajo no ya no sé pero se vea bueno no lo puede y Bucetich pues ya se ve el como de la desvergüenza que lo aceptes después de que te corrieron después de un partido es que insisto así nos hacen las cosas las formas importantes claro por eso ya sería que no tienes dignidad aunque se dice siempre que hay razones que el estómago tiene y el corazón no comprende pero bueno de mexicanos para mí esos serían los perfiles pero sí tendremos que hablar de 10 mil cosas antes de determinado entrenador definitivo y aparte igual el entrenador mexicano es muy débil no por ser mexicano muy débil porque está en este sistema porque pues no me puedo pelear porque si me si me aniquila las televisoras ¿qué hago? no ¿y de fuera? pues de fuera a mí me encantaría Mohamed ¿qué has dicho que no? me encanta Bielsa me parece muy inteligente Bielsa podría ser una opción el de Chile que es una opción ¿cómo se llama? Sabrini y San Pellegrini ahorita nos estamos peleando con el hombre bueno el de Chile es una opción es Tuca Ferretti a mí no me gusta no más mínimo el Tuca ya te decía a mí no me lo mencionas no me gusta pero te decía mira 0-0 primer partido 0-0 segundo partido 1-0 gol de último minuto cuarto partido 1-0 en tiempos extras quinto partido perdemos 1-0 la verdad es que el Tuca el problema de Tuca es que lo llevas a la familia peluche y no va a querer ir no por supuesto no va a querer hacer comerciales de nada cualquiera de los comercialmente no sería rentable el Tuca pero cualquiera de los que barrajan no me lo imagino no te imaginas a Bielsa con el genio Derbez en el show de los peluches o saliendo como en la jugada o chapanizate o esas cosas no te imaginas a Bielsa sería muy denigrante hacer eso no Bielsa no hace eso pero ni por error no le dicen loco de a gratis y los locos son a los que más amo pero sabes que lo que me gusta es que de las opciones que se barrajan Bielsa este cuento del Chile que se ahorita fue Sabela que ahora se habla mira el de Chile te voy a decir porque no me encantaría yo creo que es una de las peores cosas que hemos visto de la selección de Chile en cuestión de de fuera de la cancha si entonces para allá va ese entrenador o sea si así son mira si así son los jugadores con genial y él los eligió así de ser si de acuerdo estamos a orden orden es lo que dice y lamentablemente hablando de orden mi productor no está corriendo no está poniendo en orden pero la verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros la verdad siempre es enriquecedor platicar contigo de estos temas muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes amigos por acompañarnos a una emisión más de Platicando Conte Villa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.